Noticias de la Ciencia Importante propuesta hizo gobernador del departamento en reunión de canciller y gobernadores de zonas de frontera. Se normalizaría a paso fronterizo, pero con compromiso. Viceministro del Trabajo adelantó agenda en esta región del país. Se fortalece sector para que nuevos profesionales inicien la vida laboral. Ejército mantendrá varias vías cerradas en la celebración del 7 de agosto. Se conmemoró la fecha con reconocida carrera atlética 7K. Ejército Nacional logró la desactivación de dos artefactos explosivos en zona rural del municipio de Tame. Jornada descentralizada a nuevas inscripciones realizó el SENA en Arauca. Mascotas de casa que hacen sus necesidades en las viviendas de los vecinos se han convertido en un dolor de cabeza en Barrio Floramarillo. Se hace llamado a autoridad para que haga cumplir la norma. Presenta Noticias Daniel Fernando Martínez El gobernador de Arauca hizo unas importantes propuestas ante la canciller María Ángela Holguín y los gobernadores de la zona fronteriza en una reunión que sostuvieron en Caracas, Venezuela, para que exista un equilibrio al momento de la reapertura de la frontera. El gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, de manera activa, acompañó la delegación conformada por la canciller María Ángela Holguín, los viceministros de Defensa, Transporte, Salud Público y Comercio. De igual manera en la comitiva se encontraba el gobernador de Norte y Santander, todos con el mismo objetivo, como llegar a acuerdos para lograr la apertura de la frontera, acuerdos binacionales. El primer ejercicio es tratar el tema del contrabando. El segundo elemento que para nosotros es de vital importancia es la seguridad fronteriza. Y la seguridad significa que entendiendo las dificultades que está viviendo nuestro hermano país, también hay elementos distorsionados, como subversión, como todos estos elementos, que finalmente afectan la seguridad del territorio araucano. Se trató de ese tema y ya les voy a contar. Se trata de un tercer tema que es fundamental, que es la migración de muchos jóvenes, de muchos niños, estudiantes y de muchos enfermos que atraviesan una frontera a buscar el recurso para que, en el caso específico, por la dificultad que se tiene de elementos como los medicamentos, en el caso específico. El mandatario regional logró ser escuchado y atendido ante sus propuestas para garantizar una frontera segura y legal. Una de las formulaciones mejor escuchadas por otros países fue la disposición de estaciones de servicios suministradas por el hermano país de Venezuela en Colombia, en la zona limítrofe, en Arauca, La Guajira, en Norte y Santander. Iniciativa que busca combatir el contrabando, pues se conseguiría a bajo precio sin afectar las estaciones colombianas. ¿Cómo no afectar a esos colombianos que finalmente optan por este recurso para poder llevar algo de sustento a su comida, de comida a su casa, lógicamente sin que podamos aceptar que la hacer culto a la ilegalidad? Porque eso es un error, hacer culto a la ilegalidad. Entonces la propuesta que se le hizo a partir de los dos gobernadores, el gobernador de Norte de Santander y el gobernador de Arauca, era que dentro de nuestro territorio, el gobierno venezolano, respetándonos los cupos a los cuales tenemos nosotros, como en el caso de Arauca, tenemos entre 2 millones a 3 millones, en este momento tenemos 2 millones de galones, es el cupo que tiene Arauca, esa misma, sobre esa base, pudiéramos tener bombas o estaciones de gasolina aquí en el departamento de Venezuela para que respetando ese cupo de los 2 millones al precio venezolano, pero con un elemento fundamental que no afecte la sobretasa, que es finalmente lo que garantiza un ingreso fiscal. Se refirió a los problemas de seguridad que se avecinan, sin embargo hay que prepararse para afrontar la situación, pues no se pueden cerrar los países para evitar esos inconvenientes, por lo que es compromiso de cada uno de los araucanos ayudar a brindar la ciudad en temas de seguridad. Esa preocupación existe y son los riesgos, no hay nada perfecto. Uno puede decir o nos encerramos y nos enconchamos, como decimos los araucanos, y evitamos que alguien entre o nos abrimos y nos sometemos y vamos a tener dificultades. Socialmente hay una dificultad en este momento que no podemos desconocer de lo que viene, eso implica una presión de empleo, vamos a tener una presión de educación, vamos a tener una presión en salud importantísima. La identificación de cada colombiano que pueda transitar por territorio venezolano, de manera indefinida, garantizará los mismos derechos que tienen los venezolanos en esta región, garantizará los mismos derechos que tienen los venezolanos cuando ingresan a territorio colombiano. Se busca la iniciativa de entrega importantes resultados y beneficios para los dos países. El segundo elemento que para nosotros era importante, que fue propuesta de esta gobernación, es que se nos mantuviera ese corredor fronterizo, esa comunicación que tradicionalmente nos ha permitido a los araucanos vivir, que es esa ruta que se llama el Apure, el Táchira, para llegar al norte de Santander. Y hacíamos acotación sobre la condición actual de que no tenemos vías, y que hay que reconocerle a los venezolanos que nos han permitido utilizar esta vía. Pero entonces se llegó a un acuerdo de un pasaporte o una cédula fronteriza. Y el viceministro de Trabajo adelantó una agenda importante en esta región del país. Se fortalece el sector para que nuevos profesionales inicien la vida laboral. La agenda de Francisco Javier Mejía, viceministro de Empleo y Pensiones, en esta región del país, viene enmarcada dentro del programa Arauca Más Oportunidades para la Juventud, plataforma que ofrece a todos los jóvenes del país la oportunidad en el sector público, privado e internacional. Hablar de lo que beneficia el sector, de lo que quiere trabajar el sector trabajo en Arauca. Primero, a través de la doctora Tatiana, nosotros contamos acá con nueve inspectores de trabajo, contamos con dos operadores del servicio público de empleo, el del SENA y el de CONFIAR. Todo esto lo estoy diciendo antes de entrar en materia para que después me van a entender que hay una institucionalidad que respalda. Hay unos programas, como les dije, de Colombia Mayor y BEPS, y hay unos programas que están enfocados al primer empleo y a la población joven. Los beneficiarios de la política de empleo que también se viene aplicando en esta región a través de la Caja de Compensación Familiar de Arauca CONFIAR serán jóvenes de 14 a 28 años, quienes de manera ágil podrán acceder a políticas de empleo. Los resultados de todas estas mesas que hemos hecho se presentarán en 30 días en la ciudad de Villavicencio con presencia de ministros, del presidente de Ecopetrol, de los gobernadores, de senadores, de todas las instancias relevantes en el mundo de los hidrocarburos para dar desde el territorio cuáles son las perspectivas de solución y a qué agenda nos podemos ir trabajando y comprometiendo. Porque hay un problema muy grave que, entre otros muchos, de fuera de la dependencia de los hidrocarburos, es la intermediación laboral ilegal. Es absolutamente perverso que todavía, y que se haya, donde todos hemos tenido parte de la responsabilidad, que sigan prevaleciendo esas malas prácticas, como las ventas de cupos laborales, la falsificación de certificados de territorialidad, la manipulación de vacantes y la oposición a un sistema transparente y democrático de acceder a un empleo. En Arauca se mantiene un trabajo mancomunado con entidades del sector público-privado, que viene brindando oportunidad a cientos de cupos laborales. Es así como desde el mes de abril venimos trabajando también con la presencia de Colombia Joven, con el líder acá de Juventudes, Mauricio Cizas, y con la gestora social del departamento, para lograr articularnos y que esta selección de jóvenes obedezca realmente a la demanda y a las necesidades que tienen la juventud en Arauca, en materia de acuerdo a las universidades que hay en el departamento, para que estos sean realmente seleccionados dentro de estas vacantes. Es hora de ir a un corte de comerciales, ya regresamos con más información, aquí en CNC Noticias. Ejército mantendrá varias vías cerradas en la celebración del 7 de agosto. Se conmemora la fecha con reconocida carrera atlética 7K. Ejército Nacional logró la desactivación de dos artefactos explosivos en zona rural del municipio de Tame. Jornada descentralizada a nuevas inscripciones, realizó el SENA en Arauca. Mascotas de casa que hacen sus necesidades en las viviendas de los vecinos, se han convertido en un dolor de cabeza, en Barrio Flor Amarillo. Se hace llamada autoridad para que hagan cumplir la norma. Es momento de comprometernos. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Descongela periódicamente tu refrigerador. La escarcha crea un 20% de consumo eléctrico extra. Ahorrar energía es tarea de todos. Un mensaje de la empresa de energía de Arauca en el AR. Borex Z, alta peluquería, asesores de imagen a la vanguardia y de alta calidad. Últimas tendencias en color, maquillaje, cortes, queratina, repolarización, depilación, manicure, pedicure y peinados en cintas para niñas. Personal profesional a tu servicio. Borex Z es el mejor lugar para realzar tu presentación y belleza. Borex Z, calle 25, 20, 24. Reservas al 315-652-1609. Borex Z. A cada uno de nuestros canales aliados, gracias por transmitir la presente emisión de Noticias CNS. Recuerde que usted puede verla también en vivo y en directo a través del Facebook CNS Arauca. El Ejército Nacional mantendrá varias vías cerradas en la celebración del 7 de agosto. Se conmemora la fecha con la reconocida carrera 7K. Para conmemorar la fiesta patria del 7 de agosto, la Fuerza de Tarea Quirón ha organizado su tradicional carrera atlética que este año lleva por el lema Corramos por la Paz, evento deportivo que busca congregar más de 5.000 personas por las principales vías de la capital araucana. La actividad tendrá lugar el domingo 7 de agosto a partir de las 7 de la mañana en el Fórum de los Libertadores, lugar desde donde se dará inicio a la carrera siguiendo por todo el malecón ecoturístico hasta llegar a la avenida Quinta, pasando por la doble calzada Juan Isidro de Aboyín. Sigue por toda la avenida Rondón y a la altura del Hotel Zambara cruza hacia la carrera 15 hasta llegar a la calle 20 para finalizar nuevamente en el Fórum de los Libertadores. Con gran entusiasmo el gobierno departamental, entidades municipales, negocios locales en Arauca, las fuerzas militares hacen los preparativos necesarios para cumplir una cita con la patria vinculándose a dicha actividad con la que los araucanos comemoran la Batalla de Boyacá. La comunidad ha estado presta a la participación de la importante fecha. Y mucha atención que en las últimas horas el Ejército Nacional desactivó dos artefactos explosivos que habían sido instalados presuntamente por guerrilleros del ELN en una vivienda en zona rural del municipio de Tame, más exactamente en la vereda Filipinas. El Ejército Nacional logró la autorización de dos artefactos explosivos que se encontraban ubicados cerca de una vivienda y habían sido instalados por la compañía Héroes y Mártires del Frente Domingo La Insider ELN en la vereda Filipinas. Siguiendo los protocolos de seguridad según información oficial, se pudo de manera controlada la destrucción del material explosivo repartido en dos estructuras metálicas de forma cilíndrica de 70 centímetros de largo por 35 centímetros de ancho, que pretendía ser activada por sistema de iniciación eléctrico. Según información oficial, los operativos y varias disposiciones se mantendrán durante el fin de semana cuando se celebra una fecha patria con el fin de evitar hechos que acteren el orden público y la tranquilidad en todo el departamento. En los últimos días, los hechos que se han destacado, como acciones bélicas y terroristas, han sido perpetrados por el grupo insurgente del ELN. Es hora de ir a un corte de comerciales. Ya regresamos con más información, aquí en CNC Noticias. Jornada descentralizada, nuevas inscripciones. Realizó el SENA en Arauca. Mascotas de casa que hacen sus necesidades en las viviendas de los vecinos se han convertido en un dolor de cabeza en Barrio Flor Amarillo. Se hace llamada autoridad para que hagan cumplir la norma. Concientízate. Ama tu vida. Respeta las normas y señales de tránsito. El más pequeño de los errores nos puede costar la vida y la de los demás. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Cuando salgas de la habitación o de tu casa, apaga las luces. Ahorrar energía es tarea de todos. Un mensaje de la empresa de energía de Arauca en el ARC. PORIX Zeta alta peluquería. Asesores de imagen a la vanguardia y de alta calidad. Últimas tendencias en color, maquillaje, cortes, queratina, repolarización, depilación, manicure, pedicure y peinados en cintas para niñas. Personal profesional a tu servicio. PORIX Zeta es el mejor lugar para realzar tu presentación y belleza. PORIX Zeta. Calle 25-2024. Reservas al 315-652-1609. PORIX Zeta. SIGANOS EN LAS REDES SOCIALES TWITTER ARROBA CANAL CNSARAUCA SIGANOS EN FACEBOOK CANAL CNSARAUCA Y EN LA WET INSTITUCIONAL Y el SENA en Arauca realizó una jornada descentralizada de inscripciones. Claudia Zuluaga con la información. Adelante, Claudia. Nos encontramos aquí en la plazoleta de la alcaldía. En esta oportunidad estamos con la cuarta convocatoria de formación del SENA que inicia a partir de mañana hasta el 15 de agosto. En esta oportunidad nos acompaña el coordinador misional del SENA. Él es Luis Peraza. Bienvenido. Cuéntenos de qué se trata esta cuarta convocatoria. Esta cuarta convocatoria, al igual que todas las tres anteriores que hemos realizado en el 2016, se trata de invitar a la gente, invitar a toda la gente del municipio de Arauca y del departamento de Arauca para que asista y se inscriba desde el 6 de agosto hasta el 15 de agosto a nuestra cuarta oferta. Mire que para el municipio de Arauca tenemos cursos, cursos que siempre pide la comunidad, cursos en la noche porque mucha gente trabaja. Entonces estamos ofertando técnicos y estamos ofertando un técnico en mantenimiento de motocicletas. Mire que el municipio de Arauca tiene alrededor de unos 45.000 vehículos, motocicletas, el parque automotor de motos, entonces es una necesidad muy sentida, por eso estamos ofertando este técnico. Igualmente estamos ofertando un técnico en un sector muy importante que está creciendo en Arauca, como es la construcción. Entonces para ello estamos ofertando un técnico en mantenimiento de construcción y obras civiles. Igualmente estamos ofertando para el municipio de Arauquita, ahora aprovechando que tenemos la granja del Alcarabán, que es del Servicio Nacional de Aprendizaje, gracias a una donación que hizo Occidental de Colombia y Ecopetrol, dos cursos, un curso técnico en producción agropecuaria y un curso en asuntos contables, un técnico en asuntos contables, que es una necesidad muy sentida en este municipio. Igualmente para Saravena estamos ofertando asistencia administrativa, asistencia administrativa, dado que es un municipio que demanda, demanda mucho este perfil de nuestros egresados. Y para el municipio de Fortú le estamos ofertando un técnico en sistemas. Allí también nos han pedido en reiteradas ocasiones tenemos solicitudes de este técnico. Y para el municipio de Tame y pensando en fortalecer la quinta cadena productiva del departamento de Arauca, que es el turismo, estamos ofertando un auxiliar, oígase bien, un auxiliar en información turística para el municipio de Tame. Entonces, pensamos que es la gran oportunidad que tiene la gente del departamento de Arauca para cualificarse. Cualificarse porque las competencias de un egresado de Sena pasan por trabajar muy fuerte la competencia del bilingüismo, así también como la competencia básicamente que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación. Un punto muy importante que se mencionaba, que mencionaba el coordinador misional del Sena es el tema de los egresados. Los egresados son los que pueden dar testimonio de la calidad que ofrece el Sena en su formación, en sus programas técnicas y programas también tecnológicos. Nos acompaña uno de los egresados del Sena, él es segundo delgadillo para dar testimonio de la calidad que ofrecemos en el Sena. Cuéntenos un poquito de su experiencia como egresado del Sena. Muchísimas gracias, señorita. Mira, les voy a contar que una de las instituciones con más prestigio a nivel nacional es el Sena, pero no es una retórica, es algo en serio. Yo soy egresado del Sena. El Sena me sacó de las bases sociales y hoy día soy una persona que he ayudado a otras personas a salir adelante, a generar empleo, a generar cosas buenas para el país. Mi región, he venido aquí al departamento de Arauca donde he desarrollado mi profesión. Pues yo tengo ahorita tres formaciones del Sena, uno como tecnólogo en construcción, otro como técnico constructor y otro como tecnólogo en salud ocupacional. De esta forma entonces reiteramos la invitación a toda la comunidad que vive no solamente en el municipio de Arauca sino en el departamento de Arauca para que se inscriban en los programas que ofrece el Sena. mayor información www.cena.edu.co Y mucha atención, las mascotas de casa que hacen sus necesidades en las viviendas de los vecinos se han convertido en un dolor de cabeza en el barrio Flor Amarillo, denuncia la comunidad. La delegada de la Junta de Acción Comunal de la urbanización Flor Amarillo hizo un llamado a que las autoridades inician a aplicar el nuevo código de policía y el comparendo de los propietarios de los perros que causan malestar a los vecinos. Pues la problemática que presenta mi barrio es el excremento de los perros todos los días usted se levanta y tiene que hacerle camino al popó de los perros y de verdad que es algo incómodo yo por ejemplo no tengo mascota de esa entonces para mí es muy incómodo muy incómodo salir de mi casa y encontrar 5, 6, 7 en la puerta de mi casa para salir. Para Lucelena Puerta delegada de Asojuntas las mascotas son sacadas a la calle por sus propietarios dejando sus heces en las casas vecinas y en las calles afectando el medio ambiente y la convivencia sin que nadie haga nada. Son perros de vivienda eso es todos los días todos los días todos los días y la verdad no sé a dónde recurrir ni con quién entrevistarme le hago un llamado a la unidad de salud o a la perrera no sé a quién el ente encargado de eso para que por favor nos colabore con ese barrio pues sí se le han dicho a los propietarios pero no no toman las correcciones no las hacen. Asimismo se ha pedido que empiece a funcionar la perrera municipal donde estos animales que deambulan por la calle haciendo daños se han llevado a dicho lugar. Y de esta manera hemos llegado a la parte final de la presente emisión de Noticias CNS será hasta una próxima oportunidad donde estaremos entregándoles toda la información de los hechos que fueron noticia en el departamento de Arauca. Noticias CNS de Noticias CNS Una realización de construcciones y producciones Wilsar Construimos desarrollo, producimos futuro